No me dejes sola por bastante tiempo No sea que el demonio llegue a nuestras vidas Que no se te olvide, soy de carne y hueso Y no soy difunta, aún estoy viva Llegas ya muy tarde y a veces ni vienes Y has de descubrir tu pintura en tu cuello Después no me digas que no te lo dije Pues si me decido, tú sales perdiendo O si lo prefieres hacemos un trato Sigue tu aventura, yo busco la mía Y estamos a mano Yo también me ausento, varios días del nido Me busco un amante Como tú lo haces saber si es lo mismo Cierto que eres macho Pero yo soy hembra y los dos tenemos los mismos derechos Y una vez te digo, te haces a mi horma O te iré sacando aquí de mi pecho Llegas ya muy tarde y a veces ni vienes Y has de descubierto Pintura en tu cuello, pintura en tu cuello Después no me digas que no te lo dije Pues si me decido, tú sales perdiendo O si lo prefieres hacemos un trato Sigue tu aventura, yo busco la mía Y estamos a mano Yo también me ausento, varios días del nido Me busco un amante Como tú lo haces A ver si es lo mismo Como tú lo haces 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 Gracias por ver el video